En este foro internacional, estos artesanos pequeños y medianos de diversos puntos de Nicaragua aprendieron otros diseños para elaborar estos muñequitos. Y estos foros nos ayudan bastante porque nos están enseñando, implementando, a ponerle marcas. Hemos tenido que ir mejorando la muñeca, poniéndole valores agregados para que ella tenga una visión más y de llamar la atención al niño, a la mamá que le va a comprar el regalo al niño. Y ahora también hemos instruido que con esta pandemia yo hice un muñequito varón, doctor, que está en mi página Variados Tectiles del Sol, donde se le implementa que lleva mascarilla. Entonces, todo eso, porque educativo hacia el niño también. La capacitación les sirve en grande porque estaban enfocados solamente en aquellos juguetes tradicionales. Ahora, con una visión más amplia de expertos internacionales que se comunicaron vía Sky, pudieron rescatar lo positivo de la elaboración de estos juguetes. De diseño e innovación de empaque, el cual constituye un intercambio de saberes y experiencias. Estos juguetes contribuyen al desarrollo de las habilidades blandas en los niños. Este foro internacional lo coordinó el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.